Córdoba ¿A dónde de qué hablas? La aldea está tranquila Está todo en su lugar La mona canta y el marcelo Se mide con la magia El cuerpo es un reloj Un día se detiene Vayamos a tomar una cerveza que se viene La noche con sus duendes Yo estaba allí, no me contés Cuando las calles eran ríos De gente Marchando por misterios de la historia De la vida o de la muerte Si te fijas nada cambió ¿O es el cansancio el que nos ponen? La duda ¿O es el cristal que se rompió Y ya no vemos lo que vimos? Sinceramente yo No veo movimiento Se agranda la ciudad Pero es normal ya don Jerónimo Lo dijo en su momento Yo te doy mi parecer Yo Yo Pensaba lo que vos quieras Yo 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 O es el cansancio el que nos pone la duda O es el cristal que se rompió y ya no vemos lo que vimos El día llegará de irnos muy en calma Quietita en su lugar, ella estará como si nada Eterna como un alma Eterna como un alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!